En este video vamos a ver pares de figuras y analizaremos si son copias a escala una de la otra. Por ejemplo, en este diagrama la figura B es una versión a escala de la figura A. Pausen el video y vean si pueden resolverlo. Hay muchas formas en las que podemos saber esto. Una forma es decir, bueno, ¿cuál sería el factor de escala? Así que vamos a analizar la longitud de cada uno de los lados. Por ejemplo, este lado de la figura A tiene una longitud de 3 unidades y este lado tiene una longitud de 1, 2, 3, 4, 5. Este lado también tiene una longitud de 5 unidades. Y finalmente, la longitud de este lado la podemos conocer usando el teorema de Pitágoras, pero todavía no haremos eso. Primero comparemos los lados que ya conocemos con sus lados correspondientes. Si empezamos con este lado, cuando lo escalamos, su lado correspondiente sería este lado. ¿Y cuál es su longitud? Bueno, cuando lo escalamos parece ser que es de 5 unidades. Entonces, al pasar de 3 a 5 tenemos que multiplicar por 5 tercios. Pero ahora analicemos este lado. En la figura A tiene una longitud de 5. ¿Qué longitud tiene en la figura B? Bueno, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Sigue siendo de 5 unidades. Y al pasar de 5 a 5 únicamente multiplicamos por 1. Así que tenemos un factor de escala diferente porque este lado es escalado 5 tercios, mientras que la base no tiene escala. Por lo tanto, podemos decir que estas dos figuras no son copias a escala. Veamos otro ejemplo. En este caso, la figura B es una versión a escala de la figura A. Pausen el video y vean si pueden resolverlo. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Aquí ya nos dan las medidas de los diferentes lados. Por ejemplo, este lado mide 2 unidades y el lado correspondiente en la figura B mide 6. Así que para pasar de 2 a 6 tenemos que multiplicar por 3. Y si analizamos estos dos lados, este y este, nuevamente para pasar de 4 a 12 simplemente multiplicamos por 3. Hasta ahora vamos bien. Pero al pasar de este lado que mide 6 a su lado correspondiente que mide 14, aquí no multiplicamos por 3. Si la figura B fuera una copia a escala de la figura A, aquí tendríamos que haber multiplicado por 3. Pero 6 por 3 no es 14, más bien es 18. Por lo tanto, la figura B no es una versión a escala de la figura A. Hagamos otro ejemplo. Nuevamente pausen el video y vean si la figura B es una versión a escala de la figura A. Hagamos lo mismo. Primero vamos a analizar cada uno de los lados potencialmente correspondientes. Este lado corresponde a este, y para pasar de 4 a 12 multiplicamos por 3. Si ahora analizamos este lado y este, nuevamente para pasar de 4 a 12 multiplicamos por 3. Así que hasta ahora todo va bien. Y si analizamos este lado y este, nuevamente pasamos de 4 a 12 multiplicamos por 3. Ahora analizamos este lado que corresponde a este, y podemos ver que para pasar de 2.2 a 6.6 también multiplicamos por 3. Eso está muy bien, pero vamos a revisar el último lado. Nuevamente pasamos de 2.2 a 6.6, así que multiplicamos por 3. Por lo tanto, como todos los lados fueron escalados por 3, sin duda podemos decir que la figura B es una representación a escala de la figura A. Hemos terminado. Nos vemos en otro video.